Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Hermosa oportunidad en su gracia y en su misericordia estar juntos en esta mañana para alabar y honrar el nombre de nuestro buen Dios. A todos, bienvenidos. A nuestros amigos que están conectados a través de los canales digitales, un abrazo fraterno. Bueno, iniciamos este culto dando gracias, dando honra y dando gloria a Dios. Bienvenidos. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor Jesús les bendiga. Digamos en este tiempo que su luz gloriosa en mi alma está. Ya salvo soy en el ayer, la roca de mi salvación. Segura mi esperanza está en la justicia de Jesús Y mis pecados expiarán el sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección. La roca de mi salvación. La roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá. Tu dulce paz. Tu dulce paz en mi ocultar. Tu luz gloriosa en mi alma está. En el confío sin cesar. Jesús será mi protección. La roca de mi salvación. La roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy en el ayer, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección. La roca de mi salvación. La roca de mi salvación. Jesús es la roca inconmovible. Nosotros tenemos todo en Jesús. Roca eterna. Verdadero y fiel. La roca de mi salvación. 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 Verdadero y fiel. Tu promesas cumplir. Con tu palabra, roca eterna. Eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti. Poder. Mi refugio contra la conventa. La torre de mi protección. La roca de mi salvación. 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 Mi escondedero eres tú. Son las povas mis enfermedades. La roca de mi salvación. Consuelas todo mi dolor. Eres fuerte al sentirme débil. Ayuda y necesidad. La roca eterna. Verdadero y fiel. Tu promesas cumplir. Con tu palabra. La roca eterna. Mi confianza siempre en ti. Mi confianza siempre en ti. Amén. Mi refugio contra la conventa. La torre de mi protección. Fortaleza y dificultades. Mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades. Consuelas todo mi dolor. Eres fuerte al sentirme débil. Ayuda y necesidad. Roca eterna. Verdadero y fiel. Tu promesas cumplir. Con tu palabra. Roca eterna. Eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti. Hombre. Mi confianza siempre en ti. Hombre. Mi confianza siempre en ti. Hombre. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Tal como te hemos cantado, Señor, así se cumple en nuestra vida. Que mantengamos la seguridad que eres nuestra roca eterna. Y en tu eternidad, Señor, y en tu omnipotencia y soberanía, te acordaste que somos polvo, polvo de la tierra. Y de allí nos formaste, y pusiste en nosotros tu plan, Señor, pero al inicio te fallamos. Y como en tu misericordia eterna, has ido, Señor, tratando con nuestra vida y con nuestro corazón, buscándonos. Dios, ha sido eso de generación en generación. Y ha sido Cristo el que ha pagado el precio de nuestras fallas, de nuestros pecados. Y allí en la cruz, ofreciéndote tú, como nuestro sustituto, dando tu vida por este mundo pecador. Bendito el día en que nos encontraste, Señor, y nos limpiaste porque estábamos manchados por el sieno del pecado. Y nos recibiste como hijos. Nos adoptaste, Señor, nos diste un nombre, una identidad. Gracias, Señor, por esa demostración perfecta de gracia y misericordia. Hoy tu pueblo reunido aquí, en un solo sentir, Señor, alabándote y glorificándote. Nos acercamos, como ordena tu palabra, confiadamente, delante del trono de la gracia, ante el cual estamos descubiertos. Y tú conoces, Señor, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Conoces nuestro caminar. Conoces de manera individual nuestra vida. Y aquí estamos, Señor, imperfectos delante de ti. Pero que siempre buscamos, Señor, tu presencia, porque continuamente estás tratando con nosotros. Y cuando vienen las dificultades, las tormentas, cuando vienen las adversidades, allí, Señor, podemos tomarnos de tu mano porque ahí estás tú. No nos falta tu presencia, no nos falta tu cuidado, no nos falta tu protección. Gracias, Señor. Gracias, Señor, a veces nos olvidamos agradecerte. Pero queremos, Señor, renovar nuestro pacto contigo esta mañana. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias. Cada mañana, y lo hemos comprobado, estamos con vida, Señor. Señor, nadie nos ha obligado a venir acá. Y te ofrecemos voluntariamente este culto, este tiempo, porque qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, te pedimos tu bendición, como siempre lo hacemos por tu siervo, el pastor David, por su esposa Isabel, por sus hijos. Y por este ministerio, Señor, que tú le entregaste y le encargaste a tu siervo. Tú le des a tu siervo, Señor, cada día de tu cuidado, de tu protección, de tu fortaleza, de tu sabiduría, Señor. Padre, y a cada uno, a cada familia, conforme a cada necesidad, conforme a la sanidad que necesita cada uno, conforme a la provisión, sea tu pueblo, recibiendo toda dádiva y todo don perfecto, porque viene de ti, todo viene de ti, Señor. Ayúdanos a esperar en ti. Así como dice tu palabra, eres paciente, porque no quieres que nadie perezca. Quieres que todos procedan al arrepentimiento, todo hombre, toda mujer. Y hasta donde esta señal digital pueda llegar, y se esté escuchando, y hayan familias reunidas. Señor, nada es coincidencia. Que sea tu voz, hoy, una vez más, llegando a cada mente, a cada corazón. Que sea tu palabra, Señor, la que nos llame en voz alta. Y la que nos entregue ese mensaje precioso que tú tienes esta mañana para tu pueblo. Seguimos orando por estos países que están en conflicto bélico, para que tú, Señor, tengas misericordia. Y en medio de esos temores, que sienten los habitantes allá en Palestina, en Israel. Señor, al escuchar los horrorosos sonidos de los aviones o de las bombas. Señor, que también escuchen tu voz y que se acerquen a ti con corazón sincero. Señor, que de ti reciban el auxilio, Señor. Oramos por este día, Padre, en que el pueblo ecuatoriano se levanta a dar su voto en este llamado a la democracia, Señor. Señor, da sabiduría a tu pueblo. Guía tú cada mano en la raya que hay que hacer en esa papeleta. Guíanos, Señor. Necesitamos de tu sabiduría. Guía a tu iglesia. Señor, que en cada iglesia, cada ministro del Evangelio se prepare bien. Señor, que también, Señor, pueda entregar con autoridad el mensaje tuyo al pueblo. Señor amado, todo este tiempo preparado es para honrarte a ti, al único Dios al que se merece toda gloria y toda honra. Y en cada dificultad, Señor, en la que tu iglesia atraviesa, en la que tu iglesia camina, Señor, tú vayas poniendo lo que necesita tu iglesia. Señor, gracias porque nos encaminas a guardarnos sin mancha, a guardarnos íntegros, a caminar de tu mano, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que nos habla, que nos conforta y nos trae esperanza. Esa esperanza viva de la cual habla la epístola de Pedro. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Este tiempo es tuyo. Recíbelo, nuestro Dios. Es para ti. Tú eres digno para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Rogamos a los padres que han traído a sus hijos, dirigirlo a sus clases, a su tiempo. El tiempo que los niños salen es para aprender con maestros que les van a enseñar de acuerdo a su edad. Con maestros que les están esperando. Conduzcan, por favor, a los niños, a su clase. Y acá seguimos alabando al Señor. Hermanos, lo que somos hasta hoy es por pura gracia de Dios. Rindámonos todos a Él. Amén. 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 Riquezas de honor, nada tiene un valor, que pudiera apartarme de ti. Es tan solo tu amor, el que llena mi corazón. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Madre, ahora y por siempre tu rostro, búscate. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Te encuentro más, de lo que busqué, en tu eterno amor, en tu eterno amor. Mi orgullo dejé, mis deseos también, para darte mi adoración. Más que en palma y en honor, mi anhelo es buscarte hoy. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Me humillaré. Te encuentro más, de lo que busqué, en tu eterno amor, en tu eterno amor. Te encuentro más, de lo que busqué, en tu eterno amor, en tu eterno amor. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre, tu rostro buscaré. Lo que guardaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad, me huilaré. Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Lo que yo soy, lo rindo a tus pies Ante tu gracia y majestad me miraré Encuentro más de lo que busqué En tu eterno amor, en tu eterno amor Porque lo entregamos todo a Él Porque Él regresa por nosotros Y debemos estar iglesia siempre listos para irnos con el Señor Viene otra vez nuestro Salvador Viene otra vez nuestro Salvador Porque si fuera hoy Para reinar con poder y amor Porque si fuera hoy Viene a buscar a su esposa fiel Eternamente estará con Él Esta esperanza hoy es cual lo que O que si fuera hoy Glória, glória Glória, glória Glória, glória Grória, glória Glória, glória Glória, glória Salvos por su obra en la cuenta cruz, disfrutarán de su gloria a luz, ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su rey, gloria, gloria, al colon darle rey. Gloria, gloria, de voz menor y prez, gloria, gloria, Cristo viene otra vez, fieles y leales coste de hallar, si Él viniera hoy. Cada creyente humilde, huelta, si Él viviera hoy. Viene ya pronto, se oye a este amor, en el oriente se ve el amor, pronto en las nubes vendrá el Señor, ojalá fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su rey, gloria, gloria, al coronar del rey. Gloria, gloria, de voz menor y prez, gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Hermanos, en armonía con lo que hemos cantado, vamos a leer en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. El día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, en el cual los cielos encendiendose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, tomen asiento con la explicación y el mensaje de su palabra, nuestro Pastor David. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este primer culto dominical. Y vamos a meditar en segunda de Pedro, los capítulos dos y tres. Segunda de Pedro, los capítulos dos y tres. En el capítulo uno, Pedro nos habló de la necesidad del sufrimiento, de las pruebas, de las tribulaciones, porque las pruebas y tribulaciones nos acercan a Dios, nos ayudan a conocerlo mejor. También aumenta la paciencia, la paciencia tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con aguantar, soportar, sufrir. Esto es paciencia, pero sin retroceder, sin rendirse. Y en el segundo libro, en la segunda epístola universal, Pedro nos habla de la falsa enseñanza, de falsos profetas y falsos maestros, y de la necesidad de estar preparados en el capítulo tres para la segunda venida de Cristo, como lo hemos cantado en este culto. El tema para esta mañana es los falsos maestros y el día del Señor. De los falsos maestros se habla en el capítulo dos y del día del Señor en el capítulo tres. Cuando comienza el día del Señor, hay muchas opiniones, pero el día del Señor se inicia con la gran tribulación y termina con el juicio ante el gran trono blanco. El día del Señor comienza con su venida, su venida. Cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, viene un periodo horrible de siete años de gran tribulación, luego regresa el Señor con su iglesia, mil años de paz y luego una rebelión de Satanás y finalmente el juicio ante el gran trono blanco del que habla Apocalipsis capítulo veinte. A todo ese periodo, como de mil siete años, se lo conoce el día del Señor. Y de esto está hablando Pedro en el capítulo tres, los versículos uno al dieciocho. Veamos primero el juicio para los falsos maestros. Leamos del capítulo dos, versículos uno al tres. Segunda de Pedro dos, uno al tres. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los falsos maestros son las personas que sí tienen el conocimiento de la Biblia, pero que conscientes de esto, tuercen la Escritura de una manera muy sutil, de una manera encubierta. No son personas que ignoran y hasta conocen la correcta interpretación, pero saben que no está bien y así lo enseñan. Estos son los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Aquí entiéndase que estos que los rescató significa eran o son aparentes creyentes, pero no genuinos. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones significa una doctrina mezclada, una enseñanza mezclada. El falso maestro dice 99% de verdad y 1% de falsedad. Y el creyente que conoce bien la palabra de Dios no cae en la trampa. También el falso maestro cuando sabe que en su auditorio o de las personas que lo están escuchando, hay una persona que conoce bien la palabra, no se atreve a dar a conocer su doctrina, porque él sabe que está torcida. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerma. Esto de avaricia significa que atesoran para sí mismos muchos recursos, atesoran para sí mucha publicidad. Y estas son personas que filman videos o se filman ellos con multitudes y con esos videos, con esas fotografías, van de manera especial al país del norte, a los Estados Unidos, para obtener un poco de recursos materiales a costa de creyentes fieles. Y esto sucede con algunos que presentan talleres, presentan capacitaciones, estoy diciendo de algunos de ministerios para eclesiásticos, maestros que tienen como fin, como propósito, lo económico. Eso dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y a continuación, en los versículos 4 hasta el 10, Pedro nos habla de tres ejemplos de juicio. Hoy en el Ecuador estamos sufriendo mucho porque personas que son muy malas no son ajusticiadas. O si son detenidas y van a la cárcel, en pocos días otra vez están en libertad. Y todas estas personas tienen que saber que del juicio terrenal han huido hasta hoy y seguramente seguirán huyendo. Pero delante de Dios no huirán. Un día estarán delante de Él. Y nosotros estamos orando para que todas estas personas se arrepientan. Veamos tres ejemplos de juicio y que Dios los aplicó y no retrocedió. En el capítulo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿A quién se está refiriendo aquí? Hubo una rebelión en el cielo, Lucero, el que se hizo Satanás. Y junto a él, ángeles lo respaldaron. se unieron a esa rebelión en la caída de Lucero, del ángel grande, protector. Dios no hizo a Satanás. Dios hizo un querubín hermoso. Lo llenó de hermosura, pero su corazón se dañó, se llenó de orgullo. Y en su rebelión, muchos ángeles se le unieron. Y a estos se refiere Pedro en el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Aquí el infierno no se refiere al infierno del que se habla en Apocalipsis, al infierno definitivo, sino un lugar de tormento previo. Ahí es Tártaros, un lugar de sufrimiento. para ser reservados al juicio. Esto sí, están en este lugar de oscuridad. Al igual que las personas que mueren sin Cristo, van a un lugar de oscuridad donde estarán reservados, donde son reservados para el juicio delante de Dios. y esto nosotros lo vimos en Primera de Pedro, ¿se acuerdan? El capítulo 3 y el verso 18 y el 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. en espíritu, porque Noé predicó en el espíritu de Cristo o Cristo predicó por medio de Noé, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. y Segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso 4, nos dice que estos ángeles han sido entregados a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A qué juicio? Al juicio que se habla en Apocalipsis, el capítulo 20, los versículos 11 al 15. Todas las personas que no han creído en Cristo, que rechazaron su salvación, todos los que vivieron impiamente, vivieron en sus delitos y pecados, comparecerán en el juicio ante el gran trono blanco. Aquí, delante de este juicio de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, no hay ya, no habrá opción de salvación. La persona que muere sin Cristo se condena y los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, ya tenemos la salvación, una vida abundante y también la vida eterna. volvamos a segunda de Pedro, el capítulo 2. Estamos hablando de juicios que Dios aplicó en el Antiguo Testamento y que las personas no se libraron ni los ángeles tampoco que pecaron contra Dios. un ejemplo es el verso 4, otro ejemplo está en el verso 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, un predicador, Cristo predicó a través de Noé. y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Solo ocho personas se salvaron, Noé, su esposa, sus tres hijos y cada hijo con su cónyuge. y los miles de personas y cientos de miles murieron en sus delitos y pecados. El arca mantuvo abierta la puerta por ciento veinte años y por ciento veinte años Noé predicó, pero la gente no recibió la salvación, no aceptó el mensaje, no oyó el mensaje de Noé y siguieron viviendo impiamente hasta que vino el juicio, hasta que vino el diluvio y no se libraron. Y un tercer ejemplo tenemos en el verso seis. El primer ejemplo de juicio contra los ángeles. El segundo ejemplo en los días de Noé y el tercer ejemplo en los días de Sodoma y de Gomorra. Y si condenó, miren, verso cuatro no perdonó, verso cinco no perdonó y verso seis no perdonó. Porque mientras vivieron esas personas no se arrepintieron. y si y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? La depravación sexual. De manera especial la homosexualidad. Esto dice claramente la escritura. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Los impíos, los incrédulos no se liberarán del juicio de Dios. Hoy hay gente que roba, que asesina, secuestra, y andan haciendo este chantaje de las vacunas amenazando y de la ley terrenal se han librado, se están librando y seguramente seguirán librándose. Pero no lo harán delante de Dios. Un día comparecerán delante de Él. Y nosotros como pueblo cristiano oramos para que estas personas se arrepientan de sus delitos y pecados pero no se librarán del juicio cuando estén delante del Señor. Dice el verso 7 y libró al justo Lot que vivía en Sodoma abrumado por la nefanda conducta. Nefanda conducta significa una conducta depravada, una conducta abominable que va contra la moral. Esto es nefanda. nefanda conducta de los malvados porque este justo Lot que moraba entre ellos afligía afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Y yo creo que todo fiel creyente aquí presente todos afligimos cada día nuestra alma justa viendo tanto pecado maldad e injusticia. ¿Qué significa afligir oprimir torturar atormentar? Él sentía mucha tristeza mucho dolor afligía cada día su alma justa y esta es nuestra experiencia mi hermano esta es su experiencia la mía también afligimos cada día nuestra alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de los hombres ¿verdad? viendo y oyendo hoy las redes sociales canales de televisión radios están están repletos de información triste asesinatos robos secuestros y nosotros afligimos cada día nuestra alma justa dice la última parte del verso 8 viendo y oyendo los hechos iniquos de este mundo y de este pueblo de este país en el que nosotros vivimos pero hay esperanza en el verso 9 sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio cuando es ese día del juicio en apocalipsis capítulo 20 el juicio ante el gran trono blanco delante del cual comparecerán los impíos los injustos los incrédulos nosotros de ninguna manera dice versículo 9 sabe el señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío el señorío de Cristo atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores entonces Pedro nos da a conocer tres ejemplos de juicio primero juicio contra los ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás segundo no perdonó o juicio contra los habitantes del tiempo de Noé que oyeron la predicación de Cristo por medio de Noé pero no se convirtieron y tercero juicio contra los habitantes de Sodoma y Gomorra que persistieron vivir en sus delitos y pecados y Dios envió fuego del cielo y destruyó a estas dos ciudades y Dios libró a Lot y también a su familia esto es a su esposa y también a sus dos hijas en segundo lugar en los versículos 11 hasta el 22 tenemos una descripción detallada de los falsos maestros como obran estos los falsos maestros no vienen de afuera los falsos maestros siempre surgen dentro de la iglesia y pueden surgir dentro de iglesias saludables veamos unas características dice el versículo 14 de segunda de Pedro 2 estos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian de pecar no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes los que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios y son negligentes en el estudio diario de las escrituras hermanos queridos hay una sola manera como podemos nosotros refutar descubrir conocer a una persona que enseña el error solamente conociendo la palabra de Dios dice la última parte del versículo 14 tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor la codicia al dinero el amor al dinero muchos afirman que este era un genuino profeta pero todas las características de Balaam en la palabra del señor nos indican que era un falso profeta y de esto se está hablando en el capítulo 2 de falsos profetas y de falsos maestros y uno de ellos Balaam a quien se está refiriendo desde el verso 15 verso 16 y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta el profeta quería por dinero ir a maldecir a Israel y Dios se lo impedía y Dios tuvo que usar una muda bestia para que le hablara y lo refrenara dice verso 17 estos son fuentes sin agua personas como Balaam nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre y a qué se refiere aquí Pedro como la más densa oscuridad a qué lugar revisemos en Apocalipsis el capítulo 19 ahí está el lugar de densa oscuridad y condenación eterna Apocalipsis 19 19 al 21 y vía a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo esto es cristo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos el lago de fuego igual de este lugar se habla en el capítulo 20 de apocalipsis el verso 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y también se habla de este mismo lugar en el capítulo 20 el versículo 15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y volvamos a segunda de Pedro el capítulo 2 a este lugar se refiere Pedro en el verso 17 del capítulo 2 estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre el cielo es un lugar eterno y el infierno también y cada persona mientras vive como un ser volitivo decide dónde quiere pasar la eternidad cada persona decide ir al cielo con Cristo o al infierno con Satanás cada uno y veremos más adelante que el Señor no quiere que ninguno perezca dice el versículo 18 pues estos falsos maestros hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error verso 19 les prometen libertad y son mismos ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su posterior estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio en el verso 22 el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo tenemos nosotros aquí una discusión de siglos de muchos años parece que es una discusión interminable estas personas que se vuelven atrás conocían genuinamente al Señor o lo conocían superficialmente porque la escritura dice que los que le conocemos a Jesús nadie nos arrebata de sus manos pero aquí en el versículo 20 nos dice que estas personas por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidas su postre de estado viene a ser peor que el primero bueno hasta donde va mi comprensión aquí se está hablando de personas que aparentemente conocen al Señor hasta tienen una vida moral sana pero no han tenido un encuentro genuino con el Salvador con Jesucristo porque si le hubieran conocido realmente hubieran permanecido hermanos puede un creyente fiel algún momento estar practicando algunas cosas del mundo ese es el ejemplo del hijo pródigo el hijo pródigo vivió de una manera impía de manera temporal pero el verdadero hijo siempre regresa al padre el hijo pródigo se arrepintió y dijo volveré a la casa de mi padre y le iré padre de pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros pero el padre le recibió como su hijo cuál es la señal inequívoca que una persona genuinamente conoce al señor vuelve a él yo creo que aquí hay algunas personas que por un tiempo estaban alejadas pero han vuelto al señor lo han vuelto porque cuando lo conocieron lo conocieron de verdad y otros no lo conocían aparentemente eran creyentes pero ahora se han arrepentido y lo conocen al señor de todo corazón entonces estas personas son las que han tenido un conocimiento intelectual de Jesús pero no experimental una cosa es conocerlo intelectualmente otra cosa es conocerlo experimentalmente y estas personas del versículo 21 son personas que tenían un conocimiento intelectual hay personas que conocen mucho de biblia y hasta pueden ser maestros pero no conocen a Jesús como salvador no le han confesado sus pecados no le han pedido a él que venga a vivir dentro de sus vidas y jóvenes queridos e hijos de familias cristianas ese es siempre el peligro para ustedes cuál es el peligro que porque sus padres son creyentes porque vienen al templo y porque se bautizaron ya son cristianos cuidado alguno puede estar profundamente equivocado y tener un conocimiento intelectual pero no real tenemos que asegurarnos que somos verdaderamente hijos de Dios cuando nos convertimos en hijos de Dios cuando reconocimos que merecíamos morir y que el justo Cristo murió por nosotros los injustos verso 21 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado y les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno hoy hay personas que tienen un puerco un cerdo como mascota y el puerco lo pueden bañar muy bien lo pueden arreglar lo pueden perfumar pero ese cerdo el puerco cuando vea lodo se revolcará en él porque su naturaleza no ha cambiado y las personas que son del mundo pueden hacerse parte de una iglesia cristiana y aparentemente son como una puerca lavada pero ellas esas personas siempre volverán al lodo en cambio el hijo pródigo fue para estar con los cerdos pero allí se sintió humillado y él dijo este no es mi lugar yo voy a regresar a mi lugar a mi hogar voy a regresar a la casa de mi padre y él volvió arrepentido el genuino hijo de Dios siempre volverá a Dios y el que no es parece que andará con Dios pero volverá al lodo si me explico el genuino vuelve a la iglesia del señor y allí permanece y el genuino permanece por un tiempo en la iglesia pero luego vuelve a su lugar y cuál es el lugar la posilga de este mundo el lodo allí volverá hay muchas personas que fueron parte de esta iglesia y parecían que eran creyentes pero volvieron al lugar del cual nunca salieron y allí están están cómodos porque de ese lugar nunca salieron nunca se habían arrepentido genuinamente hay que asegurarse que le pertenecemos realmente al señor no seamos creyentes religiosos creyentes intelectuales sino por experiencia de haber conocido al señor de una manera real de una manera verdadera en tercer lugar Pedro nos habla en el capítulo 3 los versículos 1 al 10 de la certeza de la seguridad de la segunda venida de Cristo él viene y esto es cierto vino la primera vez para morir la segunda vez para reinar dice el versículo 1 el capítulo 3 amados le habla la iglesia esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días hoy vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias es decir según sus propias lujurias y diciendo donde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron quienes son nuestros padres los padres el primer padre Adán todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos dice Pedro ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra y dijo Dios sea la luz y fue la luz júntense en las aguas y se hicieron los mares júntes en los secos y se hizo la tierra dice el versículo 5 estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces en el tiempo de Noé pereció anegado en agua el juicio antiguo fue agua y el juicio que está por venir será fuego pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego la humanidad del tiempo de Noé reservados para morir en agua y ahora dice que este cielo y esta tierra están reservados y guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos y los que ignoran dicen el señor ha dicho es la antigüedad que ya viene ya viene y no viene y ahí nos hace acuerdo en verso 8 mas oh amados no ignoréis esto que para con el señor un día es como mil años y mil años como un día entonces mil años es muy largo para nosotros pero para nosotros existe el tiempo para Dios no existe el tiempo él no mira las cosas como pasado presente y futuro él conoce muy bien su pasado conoce bien su presente y Dios conoce exactamente su futuro Dios sabe exactamente el día de su muerte la hora de su muerte Dios mira a una persona y mira su pasado presente futuro por esto para él mil años es como un día un día como mil años él no mira el tiempo como nosotros lo miramos nosotros los humanos criaturas limitadas con muchas limitaciones verso 9 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros y aquí viene una frase que queremos nosotros resaltar en este mensaje no queriendo que ninguno perezca hay salvación para un delincuente si tiene opción de salvación un asesino si y un sicario tiene opción de salvación si no quiere que ninguno perezca y estos vacunadores que andan por todos lados quieren Dios quiere que se arrepientan si y los que roban y los que secuestran y los que violan y los que adulteran y los borrachos y los que se endrogan tienen opción de salvación si y los orgullosos y los ricos avaros y los rebeldes todos tienen opción de salvación él no quiere que ninguno perezca todos hemos pecado y él quiere que todos nos volvamos a Dios hay una doctrina de error hablando de los falsos profetas y falsos maestros que enseñan que Cristo murió solamente por los elegidos Cristo murió por todos y él quiere que todos procedan al arrepentimiento Dios no es injusto él no escoge a unos para salvación y a otros para condenación cada persona es imagen de Dios y como ser volitivo cada persona Cristo vino a buscar lo que se había perdido pero cada persona tiene que decidir también seguir a Cristo Cristo los quiere salvar pero hay personas que no se dejan salvar él no quiere dice el verso nueve no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche significa de manera inesperada en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas bueno la partícula más pequeña de la materia es el átomo y en los estudios antiguos se decía que el átomo el átomo no se puede separar pero hoy dice que el átomo si se puede separar lo cierto es que el aire y el agua en el caso del agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno y ambos son gases inflamables como se producirá la destrucción de este cielo y de esta tierra esos gases serán liberados y habrá entonces una explosión cósmica o una explosión atómica y este cielo bajo el cual vivimos y esta tierra desaparecerán eso dice Pedro volvamos a leer el verso 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados verso 12 esperando y apresurando para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán al final del milenio será esto luego de ese juicio delante de Dios miremos esto en Apocalipsis Apocalipsis el capítulo 21 los versos 1 y 2 aquí nos dice que este cielo y esta tierra serán fundidos serán desechos porque habrá un nuevo cielo y una nueva tierra Apocalipsis 21 1 y 2 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque los primeros experimentarán una explosión atómica porque el primer cielo y la primera tierra pasaron ese cielo y esa tierra de las que habla Pedro y el mar ya no existía más y a ese cielo nuevo y tierra nueva dice Juan y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido pero este cielo bajo el cual vivimos y esta tierra sobre la cual habitamos desaparecerán habrá una destrucción total y hay que nos indica el Señor que nos ordene el Señor por medio de Pedro que vivamos de una manera piadosa para este tiempo del fin que nos dice el Señor verso 11 de segunda de Pedro capítulo 3 puesto que todas estas cosas han de ser desechas esta palabra se repite en el verso 10 elementos ardiendo serán desechos 11 las cosas serán desechas y en el verso 12 también elementos serán desechos desecho destrucción total puesto que estas cosas han de ser desechas como no habéis vosotros de andar esto quiere Dios para nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir como debemos andar hoy de una manera santa de una manera piadosa quien es un santo no es uno que nunca peca sino uno que cuando peca confiesa su pecado vivir vivir santamente vivir de manera piadosa y ser piadoso es vivir como Jesús vivió aquí en la tierra verso 14 por lo cual oh amados oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él haciendo tres cosas sin mancha irreprensibles y en paz sin mancha si en este momento sabemos que hay algún pecado en nuestra vida hay que confesarlo vivir sin mancha alguien está siendo infiel esto es una mancha sin mancha irreprensibles significa una vida intachable y en paz en su corazón alguno tiene resentimiento para con otro tiene alguna amargura envidia celos amargos el Señor dice que hay que vivir en paz y esto hay que llevarlo a Dios en oración vivir sin mancha irreprensibles y en paz verso 15 y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús nuestro Señor es para salvación la paciencia tiene que ver con aguantar tiene que ver con resistir esta vida pronto se termina no claudiquemos no volvamos atrás y termina Pedro en el verso 17 así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigáis de vuestra firmeza antes bien en este último tiempo en estos últimos días en este planeta tierra hay un autor que escribió un libro que yo lo leí desde el comienzo hasta el final la agonía del planeta tierra y es verdad este planeta agoniza que tenemos que hacer verso 18 crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo conocemos a él conociendo su palabra leyendo su palabra meditando en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis a él sea gloria a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén cuál es el texto clave es segunda de Pedro 3 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento nos habla aquí Pedro en el capítulo 3 también de tres mundos el mundo del tiempo de Noé que murió murió en agua el mundo de ahora que está reservado para el fuego y el cielo nuevo y tierra nueva en el cual vamos a vivir como se habla en el versículo 13 de segunda de Pedro 3 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a vivir de una manera santa y piadosa y que vivamos sin mancha e irreprensibles y en paz hermanos vamos orando al Señor en esta mañana les ruego que estemos de pie y oremos a Dios Amado Dios gracias por recordarnos en esta mañana la peligrosidad de los falsos profetas y los falsos maestros ellos procuran enseñar su doctrina de error de una manera muy sutil de una manera encubierta y las personas que siempre caerán son aquellas que o no te conocen o no tienen conocimiento de ti es importante que mis hermanos y yo cada día leamos la Biblia meditemos en la palabra de Dios que la interpretemos correctamente y que la pongamos por obra cuando estamos enseñando como maestros más aprendemos y el que deja de aprender deja de enseñar ayúdanos Señor para que sigamos profundizando en este texto en esta bendita palabra de Dios que permanece para siempre y ayúdanos a discernir y saber reconocer las doctrinas del error y los falsos maestros ten misericordia de nosotros gracias por recordarnos que vienes por segunda vez y por recordarnos que este cielo y esta tierra desaparecerán y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y a ese cielo nuevo y tierra nueva descenderá la nueva Jerusalén la ciudad de Dios como una esposa ataviada para su marido y nosotros entraremos a esa ciudad y viviremos con Cristo por toda la eternidad tú quieres Señor que vivamos sin mancha irreprensibles y en paz hermanos amados hay algún hermano aquí de pie o alguna hermana que reconoce que hay manchas en su vida no está viviendo de una manera irreprensible miren una persona que es creyente y posterga su bautizo y posterga su bautizo no anda bien con Dios la Biblia dice Jesús dijo el que creyere y fuere bautizado el bautismo es un paso de obediencia y siempre damos al Señor para que hermanos y hermanas que tienen la dificultad de su matrimonio Dios obre pero los que no tienen impedimento los que no tienen ningún impedimento hay alguna amargura en el corazón lo que sea allí de pie dígale Señor yo me pongo a cuentas contigo te confieso mi pecado o mis pecados oh Dios ayúdanos a vivir sin mancha irreprensibles y en paz si tenemos que reconciliarnos con alguna persona hermanos hay que buscar a esa persona y hablar dialogar Dios quiere que estemos en paz con nuestro cónyuge en paz con nuestros hijos con nuestros hermanos en la fe y a un Señor en lo que dependa de nosotros con nuestros vecinos en paz ten misericordia Señor de aquellas hermanas que tienen un esposo no creyente para que se conviertan a ti por su testimonio y oramos por aquellos hombres también hermanos que tienen una esposa no creyente para que ella conozca a Jesús como Salvador y algunos tienen Señor esta limitante y aún no se han podido bautizar ayúdalos ayúdalas Señor y te pedimos Señor por este mundo por nuestro Ecuador tú moriste en la cruz por todos tú no quieres que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento hay aquí alguna o algunas personas que no conocen al Señor allí de pie póngase a cuentas con Dios reciba la salvación dígale al Señor Señor en esta mañana yo te confieso mis pecados me arrepiento de mis maldades yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario derramaste tu sangre preciosa limpia mi mente limpia mi corazón limpia mi vida con tu preciosa sangre dame tu santo espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva te damos gracias Señor por esta salvación tan grande ayúdanos a permanecer junto a ti los hijos los hijos permanecemos junto a nuestro Padre Dios y hay hijos que como el pródigo se alejan un tiempo pero siempre regresan pero el que no es hijo siempre volverá al lodo del mundo del cual nunca salió que todos vivamos muy seguros de la salvación que tenemos vivimos Señor en un mundo contaminado y estamos esperando tu segunda venida que cuando tú vengas por segunda vez nos halles sin mancha irreprensibles y en paz esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén tomen asiento hermanos que Dios nos bendiga a todos y que permanezcamos así sin mancha irreprensibles y en paz Dios nos bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.